Hola a todos y bienvenidos al segundo día del desafío de 30 días de motivación, tapping, meditación y mucho más porque aquí vamos a compartir diferentes dinámicas, diferentes técnicas para poder juntos todos los días en comunidad, en resonancia, transformar esta energía, sanar esas heridas para sentirnos mejor y llegar con vitalidad y ganas a este fin de año. Tomate el tiempo de pensar pero también de sentir, de escribir cuáles son esos objetivos pero verdaderamente que se alinean a tu deseo. Esto no se trata de simplemente la pasión, la idea es que detrás de esa pasión hay un impulso y hay una motivación propia, se llama entusiasmo y el entusiasmo nace del corazón, la motivación viene de afuera, es decir, en este caso viene de mi parte esta motivación hacia ustedes para nutrir y llamar la puerta a ese entusiasmo que el corazón empiece a resonar con esta frecuencia y vibración. Hoy quiero hablarles un poquito de eso. Nosotros somos seres energéticos, seres vibracionales. ¿Qué significa esto? Que constantemente como una antena de wifi también estamos emitiendo información a través de nuestro campo electromagnético del corazón, también estamos emitiendo información a todo nuestro entorno, a lo largo de nuestra vida dejando como una estela, como una huella, como el podcast, dejando huellas y vamos dejando huellas de toda esta información que está emanando de nuestro corazón. Pero si yo no estoy calibrado o calibrada con mi corazón, es decir, no estoy prestando atención a mi corazón, estoy viviendo desde mi mente constantemente, no estoy conectada con ese deseo, es decir, no estoy conectado con esta esencia, con esta pulsión de vida, con estas ganas de seguir un sueño, de conectarme con algo que me hace feliz, me hace sentir bien, que me da energía. Entonces, hoy vamos a hablar de esto, somos seres vibracionales, ser conscientes que nosotros estamos emanando esta vibración, que cuando usamos palabras, las palabras son también un medio de poder llevar no solo información a la otra persona, sino que estamos también comunicando a nivel vibracional con esas palabras porque tienen un significado, tienen como una carga. Entonces, cuando tú escribes tu intención del día y todos los días necesitas escribirla, necesitas repetirla varias veces al día, vas a estar llamando a esa intención, a esa frecuencia, a esa vibración. Vas a estar resonando constantemente como una campana, ¿sí? Como han visto en que varias campanas, cuando empiezan a sonar las campanas, genera una vibración que las demás campanas también empiezan a vibrar, empieza todo a vibrar lo que está alrededor, en resonancia. Bueno, de la misma forma, toda esa vibración que se contagia, por así decirlo, nosotros también sucede lo mismo cuando estamos cerca de otras personas o en un ámbito. Y también, darnos cuenta que también somos resonadores de energía hacia nosotros mismos. Dentro de esta potencia y energía del corazón, también estamos enviándonos información a todas nuestras células, a todos nuestros tejidos, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro intestino, a nuestros órganos. Estamos resonando información todo el tiempo. La pregunta entonces es, ¿qué palabras utilizas en tu diálogo? Es decir, ¿cuál es tu diálogo interno? ¿Qué te dices todos los días? Porque ahí es donde va a haber una clave de cuáles son esas creencias limitantes que están de alguna forma boicoteándote mientras pasas tu día. Entonces, el día de hoy te invito a darte cuenta y a conectar con este concepto de que somos seres vibracionales, que estamos creando esta frecuencia. Estamos emanando esta frecuencia no solo a nuestro alrededor, pero también a nosotros mismos. ¿Qué estamos diciendo hacia afuera y qué nos decimos a nosotros? Entonces, cuando escribas hoy esa intención, observa qué palabras eliges. ¿Qué carga emocional tienen esas palabras que estás escribiendo? Para poder, si quieres y si te toca, si ves que hay alguna palabra que tiene algún peso un poco más negativo de alguna forma, poder transformar, ¿sí? Transformar esas palabras y refinar esa intención para que tenga una energía positiva, vital y en resonancia con tu corazón. Así que te dejo ahí para el día de hoy, el segundo día de este desafío de 30 días, continuamos juntos. Un abrazo.